¡Venga a los locos! ¡A los locos! ¡A los locos! ¡A los locos! ¡A los locos! ¡Esto es Madness! Bueno, en el caso estamos aquí en el mapa del Peñón de Gibraltar. Así que bueno, ¡vámonos! Especionaria, la copetilla. A ver, de hecho me recuerda mucho a la Johnson del Warface, posiblemente sea la misma. Es posible, es posible, falta el bayonetazo, ahí se queda un sable láser casi. Bueno, la láser lo sé, pero bueno, mola a un huevo. ¡Corre, fast, 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 fast! ¡Pero tío, corre, 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 corre! ¡Me asoma, me asoma, me asoma, me asoma, me asoma, me asoma, me asoma! ¡Mierda, le fallé la cabeza! Que no se me suban, que no se me suban. Si está cubierta está. ¿Vale por aquí? ¿No? Vale, pues ya está. Salimos, salimos. Esta parte la doy como un poco cubierta, un poco, no mucho. Pero lo justo. ¿Está ahí? Ah, no, no está ahí. Vale, entonces, granita para allá. ¡No! ¡Ostras, perrín! Y justo encima va y se la come. ¡Qué rabia! ¡Oh, my God! Venga, va, da igual, da igual. Dejamos de ser sigilosos, ya saco, tío, porque a mí me gusta. Ahí había alguien, ahí había alguien. ¡Pero tío! ¡Damn! Nada, tú. A ponerme las pilas. No queda otra, no queda otra. Avanti, Avanti, Avanti Cebolla. No, 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 no. Pero muérete, hombre, hombre. No me seas tan quejica, hombre. Vale, tía para aquí, tía para aquí, tía para aquí, tía para aquí. Y aquí te dejo un regalito. Ahora te comas mi pepinico. Arriba. ¡No, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¿Dónde están? Por la derecha. Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha. Arriba, abajo, abajo. Están por abajo, están por abajo. Corre, corre, corre. Corre, que está por ahí, que está por ahí. Corre, tío, te falta sprint, tío. Te falta pulmón. ¡Muere! ¡Muere ya, hombre! Que soy yo, que soy yo. Aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿No hay nadie? Vaya, me equivoco de tecla. En vez de cargar, tío de granada. Vaya manera de perder granada. Roca, 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 cubre, cubre. Y, y, y... ¡No, no! ¡Ah! ¡Macachis, macachis! A ver, déjate el mono, que no, que no. Tienes que hacer mono, madre mía. Tenemos que empezar a darle... Candela, candela, de la derecha y de la buena. Pim, pam, pum. Que no me vengan por la derecha, no me vengan por la derecha, no me vengan por la derecha. ¡No, no, no! ¡Pum, pum, 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 pum! Y mina, y mina, y mina, los dos, doble, doble, doble. ¿No ha habido doble? ¿No ha muerto con mi mina? Ah, vale, sí. Y hacia ellos, desde el más allá, ahí está. Lo mato estando muerto. Nice. Y es que soy un fantasma muy chungo, eh. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Hombre, chico, ahí... Es que tenía frío, tenía frío. ¡Venga, a los locos, a los locos, a los locos! ¡Uuuh! ¡This is madness! ¡This is madness! ¡Qué cagada, tío! ¡Pero qué coño he hecho ahí! ¡Estoy muy loco! ¡Ay, Agio! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Ya me lo ha pegado el Agio! ¡Me agaches! ¡Vámonos, para aquí, por ahí! ¡Nada, para allá! ¡Aturdidora, aturdidora! ¡Es la tuya! ¡No! Creo que no hay nadie. ¡A muere, muere! ¡What?! ¿Me ha disparado también la incendiaria? ¿O me ha prendido con su propio fuego? ¡Mira, qué llama tan potente! ¡Cuidado, compañero! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡No, no, no! ¡A menos, muere ese! ¡Vale! ¡Oh, qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Que creo que me lo he cagado cuando estaba en racha el otro. ¡Qué pena! ¿Se siente? En realidad no. ¡Me muere! ¡Pero! ¡No, Paco! ¡Madre mía, venga! ¡Asistencia! O sea, encima le he bajado bastante, eh. Vamos a ver dónde está. Había que ir a por su paquete. Estaría bueno ir a por su paquete. En plan. Fuck you. Desde el cariño. Eh, alguien había ahí. Alguien había ahí. Pasa. Pasa. ¿Qué hace este dolfín? ¡No, no! ¿Pero qué? ¿Cómo se ha salvado tanto? ¡Qué mala leche! ¡Qué putra! Un dolfín. ¿En serio tiene? Madre mía. Se ha puesto el acceso directo, digo yo. Si no, al igual. Debe tenerlo desencajado, si no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! ¡A mí otro detrás! ¡Damn! Vámonos, venga, venga, a tope. Bueno, el chãozinho, vamos mejorando un poco. Poco a poco, dejas de regalar muerte salve mejor. Los dos han colado por atrás, ok, 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 ok. ¡No! ¡Aaah! ¿Me siguen con el humo? Vale, ok, si, está disparando a griegas. Cierto. Vámonos, creo que lo tenemos aquí atrás, lo tenemos aquí atrás. ¡No, pero! ¡Tío! Muérete, hombre. Vuelo de reconocimiento finalizado. La aeronave de reconocimiento enemiga en el aire. Venga. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Nice! Bueno, esto sí. ¡Oh! ¡Venga! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Toma el casito! ¡Toma el casito! ¡Toma el casito! Bueno, chicos. Pues hasta aquí esta partita. La verdad es que me está gustando mucho con este ritmo tan frenético. Sinceramente no me lo esperaba. Pero bien. Eso me encanta. No tengo que pillarle más el puntito. Pero bueno, tiempo al tiempo. Mientras esto sea entretenido y mole, pues es bien. Y nada, como siempre espero que os haya gustado, os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!